Miércoles de tips navideños. Extraño, ¿verdad? Que sea de Navidad, si no lo parece. Bueno, pues te quiero explicar cómo hacer una corona, de esas que se colocan en la puerta o en cualquier sitio, porque he visto lo visto, con acuarela y el rótulo con rotulador acuarelable como este. Hay tres tipos de color verde, un oliva con más agua, un poco líquido, que es el que empezaré a hacer estas hojas que se puede decir están en el fondo. El truco es, empiezas con la punta del pincel, aprietas y sueltas y automáticamente está hecha la hoja. Amén. 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 tema es que lo he rebajado con bastante agua y así lo combino con más pigmento o con más agua para que tenga ese aspecto que es una hoja sin un color uniforme. Amén. Con la punta del pincel lo que trazo son pequeños tallos como ramitas y tallos para obtener un diferente tipo en lo que es la corona, que no sea tan solo hojas, hojas, hojas. Así pues con estos tallos estamos dando un tipo de diversidad. Continúo con más hojitas y con el primer color que es un tono aceituna. Esperamos que seque y continuamos. Con rojo y otro pincel que no sea tan ancho. Empiezo con las bolitas del muérdago con un rojo fuego. Lo que pasa es que ese pincel es ancho o sea que me cojo el estrechito. En la caja de descripción te pondré exactamente qué tipos de pinceles son y el número. En la caja de descripción te pondré exactamente qué tipo de pincel. En la caja de descripción te pondré exactamente qué tipo de pincel. Y con un carmín un poco fuerte intento. Contrastar más. Contrastar más esas bolitas. Contrastar más. Pero creo que le falta un poquito de contraste, entonces utilizo un tierra tostada para que aún esté con más contraste, color oscuro que este es un gris paint, perdón, un gris paint no, es un verde esmeralda o un verde real y creo la primera capa en la parte de fuera, el primer término que es el contraste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.